Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua detuvieron a un sujeto, identificado como José Manuel A. C., de 31 años de edad, por el presunto delito de desobediencia y resistencia de particulares, luego de resistirse a una revisión de rutina, sin embargo, la corporación encontró que el detenido había posteado, en redes sociales, la muerte del menor David Rafael Santillán Vargas Rafita, horas antes de que su cuerpo fuera encontrado. Tras su detención, José Manuel fue investigado en el sistema de plataforma Juárez y en sus redes sociales, donde se descubrió que 12 horas antes de localizar el cuerpo de Rafita, el detenido hizo una publicación referente al hecho, en la que aseguraba que el menor estaba muerto. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, SSPM, informó que la publicación se hizo en un grupo denominado Legión Memes de Juárez, mismo que es administrado por el propio José Manuel, por lo que, además de los delitos por los que fue detenido, ahora será investigado por el contenido de dicha publicación, para determinar si es que tiene alguna relación con el extravío y asesinato del menor. Ya encontraron al mocoso muerto, ya pueden quitar su foto de perfil, fue la frase que escribió el detenido en Facebook. Facebook.